¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vaya, lo Gonzalo! ¡Y amigos, Gonzalo! ¡No, cariño! ¡Son los internacionales, chicos de... ¡La cumbia! ¡Eso! ¡Vamos, ahí! ¡A las... ¡Ay, aplausiones! ¡No, cariño, Gonzalo! ¡Vamos! ... ... ... ... ... No te saldré, no te marcharé por el barrio, pero no sé, te haré sentado. No te voy, no te liberé, sentí, me distinto, sentí, me caeré, me traeré, me traeré, me traeré, me traeré, me traeré. Arriba, arriba la gente pasarele, la familia Burtos Reyes, compañeros son, como lo bueno lo goza, ahí, salud, salud, esta semana bueno, como bien el sonido, señores, y el sol, como dice. Música 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 Música